Escuchando Sin Censura, con Vicente Serrano. Saludo a mi buena amiga Dolly, que ya llegó con los paquetes para que usted ahorre dinero en sus paquetes de cable e internet. Adelante, Dolly, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Vicente, y mis consentidos de Sin Censura. Y les traigo lo mejor en ofertas, descuentos y grandes especiales. Con nuestros servicios de cable e internet y cámaras celulares para que usted proteja. Perdón, cámaras de seguridad, cámaras celulares. Imagínate, para que usted proteja a su familia. Llámame ya. 773-522-7777. 773-522-7777. Porque para el internet le traigo internet, wifi ilimitado, de alta, de alta, de alta velocidad. Desde 45 dólares mensuales. No pierda ni un momento. Si usted paga más de 45 dólares mensuales por su servicio de internet, está votando, votando, votando. Votando su dinero. 773-522-7777. 773-522-7777. Y para la televisión, en este tiempo de vacaciones, le traigo la mejor programación. Cartón Novoel, Microsoft, Nickelodeon, Bumbron, Disney Channel, ESPN Deportes, Fox Sport. No se pierda la Liga Europea, porque ahora viene por ESPN. Llámeme ya. 773-522-7777. 773-522-7777. 7777. No vote su dinero. 45 dólares mensuales para su servicio de televisión En alta definición, por supuesto Ahora, llegó, aquí está No se demore, tome el teléfono porque le traigo Cámaras de seguridad para su casa En este tiempo de vandalismo, en este tiempo de inseguridad ¿Qué está esperando? Lláneme ya, porque le voy a dar un paquetazo de cuatro cámaras con todo Cámaras con sensor de movimiento Cámaras con infrarrojo Si viene antivandalismo Cámaras que hablan, usted tiene audio para hablar Ida y regreso Lláneme ya, 773-522-7777 773-522-7777 Adelante, mi querido Vicente Muchas gracias, Dolly Estamos al pendiente, no se le olvide mencionar Que ve y escucha sin censura para que le hagan válidas estas ofertas